Resulta que Iman Kelyth, como es esperable, ya tiene su próxima big, digo, oponente, según los Juegos Olímpicos de París 2024, claramente. Y es que luego de vencer a su oponente italiana en solamente 46 segundos, su próxima big, de nuevo. ¿Qué me pasa hoy? Su próximo oponente va a ser la húngara Annaluka Hamory. Recordemos que la primera rival de Kelyth le duró únicamente 46 segundos en la primera ronda, y tengo video hablando de eso. Evidentemente, no sabemos cuánto va a durar su próximo rival. ¿Se desatará la polémica de nuevo? ¿Esta mujer se mantendrá firme frente a Kelyth? Todos sabemos que, si se intenta mantener firme frente a Kelyth, las posibilidades de que salga gravemente herida, tenga secuelas importantes de por vida, e incluso pase algo peor, son bastante grandes. Recordemos que, según la Asociación Internacional de Boxeo, Iman Kelyth no debería poder participar. Es más, en ese caso, fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo del año pasado. Sin embargo, para el Comité Olímpico Internacional, mientras que su pasaporte diga mujer, entonces es mujer. Y sí, no es una broma. Lo hablé ayer detalladamente. Es así para quienes dirigen las Olimpiadas. La enorme pregunta sería, ¿qué irá a hacer Annaluka Hammony? Quédate un ratito más, que más adelante vamos a hablar de las declaraciones que hizo justamente Annaluka Hammony. Ahora, ya sabemos que Ángela Carini comentó que había sentido demasiado dolor con un golpazo que le proporcionó Iman Kelyth. Pero otro detalle importante es que no es la primera vez que esto pasa, porque resulta que una de las oponentes que tuvo fue Brianda Cruz, y en su momento había afirmado que nunca había sentido tanto dolor en sus años de carrera. En sus 13 años de carrera. Era la primera vez que sentía tanto dolor después de ser golpeada por Iman Kelyth. Esta pelea con Brianda Cruz la dejó bastante golpeada y dolorida, pero escucha esto. La peleadora mexicana Brianda Cruz alzó la voz luego de que se diera a conocer que la boxeadora trans Iman Kelyth fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur. Esta decisión fue luego de que se detectara que tenía los niveles de testosterona bastante elevados. Al salir con la testosterona alta, Iman Kelyth prácticamente peleaba con la fuerza de un hombre ante las boxeadoras que se le pusieran al frente, causando así una desigualdad física para las feminas. De este modo, la decisión de alejarla de la categoría femenil ha alegrado a Brianda Cruz. Fue en el mes de diciembre del año pasado cuando Brianda Cruz se topó con la boxeadora trans Iman Kelyth para disputar la gran final del Golden Belt. A pesar de que había muchas expectativas para ese duelo, la mexicana reveló que la lastimaba mucho, pues la diferencia de fuerza fue notoria en cada asalto. En una reciente entrevista, Brianda Cruz reveló sentirse feliz por la descalificación de Iman Kelyth, ya que al tener mucha más fuerza que la mayoría de las boxeadoras, podría causarles un daño irreversible y en el peor de los casos, la muerte. Brianda aseguró que en sus 13 años de carrera jamás había sentido tanto dolor después de recibir golpes ante otra boxeadora. Sin embargo, Iman Kelyth contaba con mucha más fuerza y esto lo resintió su cuerpo, ya que confesó que tuvo dolor de cabeza por más de 3 días y severo daño en las partes blandas. Ahora, volviendo a la actualidad, Luca Anahamori dice que está completamente centrada en el combate después de vencer el jueves a la australiana Marisa Williamson, empezó Welter y evidentemente pasó a cuartos de final en donde se va a enfrentar a Kelyth y en donde muy posiblemente no gane ese combate. Lo que Luca Anahamori dijo fue lo siguiente, No hemos practicado ni peleado antes, no me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, solo quiero estar centrada en mí mismo, fue justamente lo que dijo Hamony sobre Kelyth. He venido aquí para conseguir una medalla, no me importa nada, iré al ring y conseguiré mi victoria, confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Al ser consultada por la decisión de Karini de abandonar el combate, Hamony dijo, Fue su elección, no lo entiendo, pensaba que todos los boxeadores tienen la misma mentalidad que yo, que nunca se rinden, pero fue su decisión, sé que no haré eso nunca en mi vida. Fue con lo que cerró Hamony. ¿A qué te suena eso? Entiendo lo de mostrarse segura ante ciertas situaciones, pero la verdad es que debería tener en consideración que las posibilidades de que salga con una victoria son bastante, pero bastante bajas. En fin gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario para llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.